Rapear no es delito En las cárceles los débiles y los más pobres, ¿eh o no? En Ginebra los patriotas escondiendo el montón Vaso fiel y honor, plebeyo a un lado del cordón No veo nada que pegue más que monarquía y condón Cortar quién es y qué hace delito Mira el caso de baltón y que a los hechos me remito Los pobres hablan ya prisión, se ríen los ricos Libertad, depresión, díselo a gritos El bofetón de sopetón desde que vive en Torrejón Ha puesto roja la fachada y la corona del borbón Avergúncense por dar cabida a leyes, falsedad Y fulminar con el castigo del encierro a la vez Es simple, te suba y ¿por qué creem que un cambio es posible? Nos podrían tener a tirar a todos en fila Resistir como resistece un niño en los carreras de Siria Insomni cual sea realidad a Bacía Hacen faltas cratges, falten pintadas Falta gente que no se agatje por nada Hacen falta ganas para saltar los patjes No sueño con versatges, sino con barricadas El Estado legítima al heredero de Franco En tu techo y en el juego siempre gana el banco Un apoyo proletario de los barrios de Madrid Miedad de guerrilleras en la guerra civil Libertad de expresión Tomando oposiciones Que retumen las prisiones Los borbones son unos labrones Libertad de expresión Planen posiciones Que razonen las prasones Ni chuchas ni fiscas, ni burbones A la cárcel van los pobres, no la infanta Cristina Pero medio país le desea guillotina El rey no sabe ni hablar ¿Por qué no te callas? Pero a mí no me cierra la boca Semejante canalla Por la guerra perdida de nuestras abuelas Y yo por la poesía que aún duerme en las cunetas Tomaremos un callo estilo Black Block Ocuparé Maribelam un Kalashnikov Se ríe de su impunidad en un chalete en Suiza Imagina lo borracho diciendo Que el pueblo melija Con la vija de su amante Recuerda cazas de elefantes Mientras aumenta el hambre Y no hay justicia que lo cace Hace falta amor para las oprimidas Hace falta mucho odio para esos genocidas Hace falta acción en contra de empresas nocivas También carteles combativos en las avenidas Sa situación preocupa bastan Mes tinguches que siempre mantengutas a casa real Antisistema es un sistema que condena a un cantán Y que defena a un asesí de elefante Si rapear es delito, chico, no le des al play Te vendan los ojitos, aquí te roba hasta el rey Dentro de muy poquito y si sigue así la ley Habrá más rappers en España presos que en las cárteles de USA Porque vivimos a golpe Porque apenas si nos dejan Viajarnos de opresión Por frases y arma simbólica Terminar tras las rejas Una cosa no es simbólica La sangre que corre roja Es mentira la realeza Es mentira la realeza Libertad de expresión Tomando posiciones Que retomben las prisiones Los borbones son unos ladrones Libertad de expresión Planeen posiciones Que ressonin a las presons Ni justificas Ni burpons Esto es por la libertad de expresión Por todos aquellos y aquellas rappers Están escribiendo su rabia en una canción No callaremos No callaremos No callaremos No callaremos Por la insurgencia Baltonic Axel Libertad de expresión Libertad de expresión Tomando posiciones Que retomben las prisiones Los borbones son unos ladrones Libertad de expresión Planeen posiciones Que ressonin a las presons Ni jutges Ni fiscals Ni burpons Pues cuando les danas Les bor还有 A dari Bibertad de expresión Tuvido A Fed Quem Por Fat De Remove Gracias por ver el video.